El Diplomado Apoyo Clínico Multidisciplinario en Autismo Infantil te entregará herramientas para el acompañamiento desde un enfoque de derechos y neurodiversidad. Para conocer más acerca de este programa, te dejamos la invitación de su directora, la fonaudióloga Josefina Guimos García. Aprenderás todo sobre cómo entender el autismo, los procesos de evaluación y apoyo de forma integral entre muchas disciplinas. ¡Anímate a ser parte de esta experiencia de aprendizaje!